te sorprende te dejé una mala suerte si no tienes vergüenza dime que tu no tienes vergüenza si no tienes vergüenza dime que tu no tienes vergüenza si no tienes vergüenza dime que tu no tienes vergüenza si no tienes vergüenza Me ha vuelto a llamar Me a buscar, me a rogar Me ha vuelto a llamar Me a rogar Te boté, te boté Te boté, te boté Mira cómo te tengo enamorado Mira cómo yo te tengo asfixiao Desubricao, desesperado Lo que yo suelto lo dejo soltao Lo que yo mango lo dejo mangao Al que me cojo lo dejo futrao Y como te boté te dejo botado Vamos a ver, ubícate Entiende que te boté Te solté, te dejé Tu puta mala suerte No quiero Lo pa' ver La mastiguita Tu no tienes vergüenza Dime que tu no tienes vergüenza Tu no tienes vergüenza Dime que tu no tienes vergüenza Tu no tienes vergüenza Dime que tu no tienes vergüenza Tu no tienes vergüenza Tu no tienes vergüenza Te boté, te boté No vuelvas a llamar Ni a buscar, ni a rogar A ti te boté, te boté Te boté, no vuelvas a llamar Ni me vuelvas a buscar, ni a rogar Milka, la majestudera Te boté en la caverna Te boté, te boté Cristian Music Min record Don distrito El malcriao Beto Flow El chal Licky Parra En la casa Oye, Fiti Te boté, te boté Lómez de rano La diosa La chal La chal Buplo Te di un zumbón Con lo 411 Hola, ¿cómo estás Milka? Bienvenida a Chévere Night Te estábamos echando desde hace cantidad de tiempo Para que vinieras Ay, gracias mi amor No, yo feliz, contentísima Por primera vez aquí en el programa Más De las noches Milka, cuéntame ¿Cómo te sentiste Llegando a ese gran escenario De los premios Casandra Teatro Nacional Fue una gran muestra De solidaridad Que dieron ustedes Todos los artistas urbanos Claro que sí Feliz, contentísima Que por fin se dio la oportunidad De que la música urbana Entrara ya Al Teatro Nacional Y fuéramos nominados En los premios Casandra también Que ha sido algo Muy, muy duro Para nosotros Poder llegar Porque hemos trabajado Creo que lo suficiente Pero nada, feliz Vienen muchísimas cosas Buenas y nuevas Y espero el apoyo del público Pero buenas y nuevas No solamente en la música Me dicen que tú estás preparando Por ahí una película ¿Qué es eso? Bueno, formo parte del elenco La película llamada La Casa del Kilómetro Cinco Es una película Que está siendo realizada En San Francisco de Macorís Ayer le dimos los toques finales Que espero Que sea del agrado De todos ustedes ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, yo soy una metálica De esas que Bregan con Brujería Con brujería Pero en mi vida personal No tiene que ver nada de eso Nada con eso Te vas a hacer un papel Vas a tener que aprender Mucho sobre él Para poderlo interpretar bien No, claro que sí O sea que vas a tener que ir Para uno de esos sitios Donde hacen santería Estuvimos en el cementerio Un cementerio Muy misterioso Realizando parte de las escenas Que verán los trailers También ya Bueno, próximamente Ah, pues ya está lista La película Bueno, sí Estuvimos ayer dando Los últimos toques Pero siempre tiran los trailers ¿Sabes? Adelantito Chévere, chévere Bueno Al regreso Milka canta Para todos nosotros Y conoceremos también Al ganador Del Samsung Galaxy Ya se dio acá Lo tiene al ganador ¿Eh? Comiendo urbano Con bubloid En la cabeza Tú estás abusando 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 Como tú quieres Por eso estás aprovechando Tú estás abusando 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 Porque tú sabes Que yo estoy pa' ti Tú estás abusando yo no me puedo contar yo te quiero tener para mí nada más que estoy enamorado y no lo puedo negar pero por favor no me digas más cada vez que yo te miro yo me pongo mal si te toco me pongo mal si yo te beso me pongo mal cada vez que yo te miro yo me pongo mal si te toco me pongo mal si yo te beso me pongo mal tú estás abusando tú estás abusando tú estás abusando está como tú quieres por eso estás aprovechando tú estás abusando tú estás abusando tú estás abusando tú sabes que yo estoy yo te juro que nadie me ha puesto así como me pones tú nadie me trata como lo haces tú es que nadie me ha es que yo te miro yo me pongo mal si yo te beso me pongo mal yo me manda' aomosos o marina'm mañana y y atrás ellas por eso está aprovechando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!